¿Qué es el Evangelio de San Juan? Pero nosotros lo escuchamos sabiéndonos la historia y sabemos que no va a pasar nada. Sus discípulos seguramente no lo tenían tan claro. Imaginaros cuando todos, comenzaba el Evangelio, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Recordad el martirio de Esteban que escuchamos en los Hechos de los Apóstoles. Cuando los judíos cogen piedras para apedrear a alguien, ya no hay quien pare aquello. Sin embargo, hay una cosa preciosa y es que hasta que no llega la hora, Jesús no entrega la vida. Hasta que no llega el momento de que Él ha cumplido completamente su misión, y llega el momento de pasar de este mundo al Padre, de entregar su vida, de morir en la cruz, no ocurre. Podrían haberlo matado apedreado y hubiera quedado ahí en una cosa entre judíos tal, los romanos hubieran tenido que intervenir y se hubiera quedado en un conflicto interno. Pero Cristo tiene una misión que cumplir y tiene que mostrar su amor hasta el extremo, manifestado en la cruz. Y a la luz de esto, acercándonos ya al final de esta Semana de Pasión, acercándonos a la Semana Santa, el domingo escucharemos ya el relato de la Pasión de Jesús completo. En el momento, pienso que hay una palabra muy importante para nuestra vida, unida a la primera lectura y al Salmo. En el peligro, invoqué al Señor y Él me escuchó. En la vida de Jesús se muestra que el que conduce la historia de Jesús es Dios Padre, que nada se escapa de su mano, que aunque haya momentos que parezca que el mal triunfa, que aunque haya momentos que parezca que no se controla la cosa, que hay un desbarajuste ahí, que no hay por dónde cogerlo, es Dios quien está conduciendo la historia para hacer una obra de salvación con toda la humanidad y con cada uno de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Que aunque a una mirada simplemente humana parezca que Jesús está siendo acorralado y que lo van a matar y que no puede cumplir su misión, es Cristo quien va a entregarse voluntariamente a la pasión, quien va a entregar su vida por nuestra salvación, quien va a hacer una alianza nueva y eterna para el perdón de los pecados. También en nuestra vida podemos experimentar esto muchas veces, que parece que Dios no está, o que Dios se ha olvidado. Hoy mismo, hablando con un adolescente, me decía que un amigo suyo le decía que era ateo, porque había sufrido mucho en el cole, tenía experiencias de acoso escolar, y entonces dice, de niño era creyente, pero dice que ahora no cree, porque si Dios existiera, él no hubiera sufrido todo esto. Decía como que había sentido que Dios lo había abandonado, que no se había preocupado por él. Este adolescente de 13 años me decía, y me da rabia porque me gustaría que pudiera experimentar el amor de Dios y que descubriera que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Pero mirad, es verdad que en nuestra vida muchas veces podemos pensar esto. Tantas situaciones de pobreza, de pecado, de dificultad, de angustia, de soledad, de enfermedad, de muerte, que muchos nos hacen preguntarnos, ¿dónde está Dios? Señor, ¿dónde estás? A veces cosas que vemos en la vida de otros, gente lejana o gente cercana, otras veces cosas que experimentamos en nuestra propia carne, o en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. ¿Dónde está Dios? ¿Solamente a la luz de la fe? Todo puede cobrar un sentido. A veces le decimos, ¿dónde está Dios? Y lo quitamos de la ecuación, ¿no? Decimos, si Dios existiera, esto no hubiera ocurrido así. Pero mirad, es que nosotros juzgamos esos acontecimientos simplemente con miras humanas, desde nuestra capacidad de ver. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros no podemos ver más allá del horizonte, ¿verdad? Nosotros, si no hubiera edificios y cosas por en medio, ni montañas, ni nada, ¿no? En el mar, por ejemplo, ves hasta el horizonte, pero no ves más allá del horizonte, ¿no? Por eso los antiguos pensaban, más allá del horizonte te caes, ¿no? Si vas con el barco hasta el horizonte, caes abajo, ¿no? Porque no podemos ver más allá. Y pensamos que más allá ya no hay nada. No se trata, ya me habéis escuchado decirlo muchas veces, no se trata en la fe de ver para creer, sino de creer para poder ver la presencia de Dios en medio de los acontecimientos, incluso de los más dolorosos, incluso en la muerte y en el sufrimiento atroz del inocente. Esta es la experiencia de la confianza que viene de la fe. Y solo recibiendo el don de la fe podemos vivir esto. Y si no recibimos el don de la fe ante los escándalos, es decir, ante aquellas situaciones, mejor dicho, que nos escandalizan, dejaremos a Dios, pensaremos que es toda una patraña, o que no nos escucha, o que no sirve para nada, o que no existe, o que si existe no nos ama, o que si existe o nos ama es un Dios de pacotilla, que no puede hacer nada. Solamente a la luz del Espíritu Santo podemos entender que detrás de lo que nosotros no vemos hay un designio de Dios que va mucho más allá. Que el bien y el mal en esta vida, en las experiencias que tenemos, lo que nos ocurre para decir si ha sido bueno o malo en mi vida, solo puedo valorarlo así según si me ha ayudado a ir al cielo o no. Algo es bueno, no si me hace sentir bien, no si sale según mis planes, no si me hace sufrir o no, no si se ajusta a mi lógica o no, sino si tocado por Dios me aprovecha para llegar a la meta de mi vida, que es la santidad, o no. Entonces cambia la perspectiva. Es difícil ver esto desde la razón meramente humana, pero en el fondo desde la fe algo lo intuye en nuestro interior que es así y esto nos abre a una nueva realidad completamente distinta porque entonces aunque esté sufriendo puedes decir Señor, mira, yo no quiero sufrir esto, yo no lo entiendo, yo no lo hubiera hecho así, pero confío en ti, me fío de ti, me pongo en tus manos, no está en mis manos cambiarlo, si tú crees que será para un bien te pido con fe que lo cambies porque yo no puedo, pero sabiendo que a lo mejor tú no lo cambias porque quieres sacar un bien mayor de esta situación. Y entonces nuestro corazón descansa y entonces incluso en medio de la prueba más fuerte, más dura, más cruda, hay un rayo de alegría, hay un rayo de esperanza, brota la confianza, brota la vida nueva y puedes celebrar la Pascua y descubrir que todo tiene un nuevo sentido y que realmente lo que hemos repetido en el Salmo en el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó es real, es real y a lo mejor el Señor no te quita esa enfermedad que tienes tú o ese familiar o no se soluciona inmediatamente ese problema pero no significa que Dios no te haya escuchado. Este domingo pasado la segunda lectura decía Cristo a gritos y con lágrimas presentó súplicas al que podía librarlo en la muerte cuando fue escuchado por su piedad filial si te paras ni a escuchar esa lectura y dices ¿cómo que fue escuchado? pero no lo mataron después los que estabais en misa de siete y media os decía esto en la homilía el domingo os decía mi profesor de cristología dijo Cristo no entra a Getsemaní igual que sale de Getsemaní porque sale abrazando completamente la pasión y hace esta oración Padre aparta de mí pero no será mi voluntad sino la tuya Cristo no ha sido escuchado en su oración ¿dónde está Cristo ahora? resucitado triunfante glorioso como salvador claro si nuestra novela si se puede decir así acaba el viernes santo entonces Dios no escuchó a Cristo había librado a tantos enfermos al límite de la muerte había curado a tantos habría librado tantos de demonios se había salvado tantas veces de los que querían apedrearlo como hoy pero si la historia continúa entonces entendemos que la respuesta de Dios que como dice creo que es el apóstol Santiago no es que Dios se retrasa en cumplir sus promesas es que tiene paciencia con vosotros por eso dirá un salmo esperan Dios que volverás a alabarlo y desde esta experiencia de habernos sentidos escuchados por el Señor decía el salmista yo te amo Señor tú eres mi fortaleza Señor mi roca mi alcázar mi libertador Dios mío peña mía refugio mío escudo mío mi fuerza salvadora mi baluarte cuando nuestra vida se apoya sobre cosas que se desvanecen sobre personas oye es que las personas se mueren y lo experimentamos todos los días es que las personas fallan es que las personas se equivocan es que las personas traicionan es que las personas saben querer hasta un punto si mi vida se asienta en la salud es que la salud desaparece si mi vida se asienta hasta en grandes valores preciosos que son regalos de Dios en la familia pero es que la familia también o se acaba o se rompe o te falla también si se asienta en el dinero Señor tú eres mi baluarte mi roca mi alcázar mi libertador mi refugio el que vive así no tiene miedo a nada ni a nadie ¿sabéis? porque cuando tú no tienes miedo a la muerte porque tienes la vida de Dios en ti y sabes que te espera el cielo ¿qué te pueden quitar? entonces puedes vivir en libertad puedes vivir en verdad puedes hacer lo que tienes que hacer porque solo tienes que darle cuentas a Dios todo es más sencillo mucho más sencillo no vives frustrado constantemente porque las cosas no salen como esperas porque en el fondo esperas que las cosas salgan como Dios quiera que salgan todo es distinto así vive Jesús así que se acerca Jesús con una confianza total en Dios su Padre y yo pienso también hoy en la Virgen María la Virgen María va a ver esta Semana Santa también la Virgen María ve la pasión de su Hijo unos teólogos algunos exegetas de la Biblia cuando analizan el pasaje de la Anunciación de la Virgen después del ángel decirle todo será grande se llamará Hijo del Altísimo cómo será esto el Espíritu Santo vendrá sobre ti la fuerza y María dijo aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y entonces dice y el ángel dejándola se fue o y el ángel se retiró algunos ven en esta frase algo muy importante porque ya no hay ningún otro pasaje donde ningún ángel se aparezca a la Virgen ni ningún otro pasaje donde la Virgen María reciba ninguna prueba de que lo que ella vivió en aquel momento y en aquel anuncio sea demostrado ella sí ve los signos estuvo en las bodas de Caná confía en su Hijo pero ve también a su Hijo detenido ultrajado escupido maltratado azotado coronado de espinas cargado con la cruz agonizante María ahí sólo puede vivir de la fe de la fe en la palabra que había recibido de parte de Dios y había dicho hágase creo en esta palabra que se cumpla en mí no tiene seguridad no tiene demostración no tiene ningún otro consuelo que el propio consuelo de la fe por eso había recibido esta profecía a ti misma una espada te traspasará el alma no es un sufrimiento de maquillaje de película no, no es un sufrimiento real en su corazón que sólo experimenta el consuelo y la fortaleza de la fe y esto es a lo que el Señor nos llama a vivir de la fe porque si no todo lo demás por bonito que sea por yo que sé hasta las cosas religiosas y de la parroquia y las profesiones y las cosas buenas que puedas hacer por los demás si no recibes el don de la fe y no lo vives no se sostiene son ideas formas de vivir costumbres sentimientos cosas bonitas pero no responde la necesidad más profunda de tu corazón y de tu vida no responden a los hechos concretos con los que te estás enfrentando en este combate de la vida el Señor quiere regalarnoslo cantada al Señor alabada al Señor que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa en el peligro invoqué al Señor grité a mi Dios y Él escuchó mi voz que así sea que así sea no siendo de la vida muy bien de la vida